Saludos, saludos, buenas mis amigos de YouTube Aquí les traigo un nuevo video para el canal Y como ven acá, aquí tengo dos Twitter Con lo cual vamos a una comparativa y me gustaría que ustedes sean el jurado Que de su comentario y en la cajita de... Su opinión, en la cajita de comentarios De que le pareció, cual le gusta más Y también podría ser si quieren una comparativa con dos equipos diferentes O sea, que no necesariamente tienen que ser Twitter, pueden ser bocina, planta Cualquier equipo que ustedes tengan la duda de cual comprar, yo les haré la comparativa Claro, si está dentro de mis posibilidades, lo haré con mucho gusto Bueno, aquí vamos Aquí tengo dos Twitter Un comando de 400W Ustedes tienen una emplasia de 4.8 ohmios El CP24 A este ya por nombre, en la caja le dicen el Super Twitter Es muy bueno, aquí yo entiendo que la comando hizo un gran trabajo Bien bueno Por acá tenemos también otro gran Twitter que es bien bueno también Este es el AudioPile ATR4061 De 600W Con lo cual vamos a hacer la comparativa como ya les mencioné Y para hacer la comparativa más justa Lo haremos con el mismo seteo O sea, el mismo corte de frecuencia, la misma planta, la misma canción El mismo volumen, todo Como ven acá Aquí ya están conectados ambos el positivo Y aquí tengo la tierra Que la interé intercalando entre uno y el otro Para que ustedes Comenten, comenten ahí Dejen sus comentarios Cuál les pareció más Cuál les pareció mejor Y todo lo demás Una cosa también que quiero decirle Que este video Lo cual también me motivó un poquito más a hacerlo Fue porque este fin de semana yo estaba con unas amistades En la cual había un grupo O sea, entre amigos Era un debate amistoso En el cual uno decía que los AudioPile Por lo menos específicamente este Era mejor que el comando Y otro que el comando era mejor que el AudioPile Y yo estaba ahí Y dije bueno Déjame comprar un AudioPile Porque ya yo tenía un comando aquí en mi casa Para subir ese video a ustedes en el canal Para que se unan al debate por aquí Y den su comentario Para ya el que gane Y le diré Mira En realidad Cuál de los dos es el rey En este debate También ese debate Porque es que hubieron dando tantas cosas en ese momento Y es que este video Que yo estoy grabando en Puerto Rico Yo vivo aquí en Puerto Rico Tengo ya cuatro años Soy dominicano Y he notado Desde que llegué aquí Que la marca comando No es tan conocida Entre la gente común O sea Una persona que quiera poner la música Nuevo Que casi no entiende Que casi no conoce la comando Pero si la AudioPile Y la PRV Y demás marcas Que no sé por qué razón Ya que la marca comando Es bien buena No sé si es que no la están trabajando aquí No le están dando la debida publicidad Pero bueno Ambos son bien buenos Me gustan los dos Obviamente Yo tengo ya mi inclinación Por uno de los dos Por uno de los dos Pero me gustaría que aquí La opinión sea la de ustedes Que ustedes Comenten Y elijan Y como les mencioné Para hacerlo bien justo El mismo seteo El mismo corte de frecuencia Se llama planta Se llama canción Y ya para no cansarlo más Hablando Vamos al video Déjame buscar la canción Y Ustedes eligen A ver Pues tengo que buscar la canción Que no tenga Copyright Para que el video Me lo deje subir en YouTube Creo que es esta Comenzaremos con el AudioPile Para el Comando Para el Comando Vayan comentando Hay cual les gusta más Suscríbase Si no se han suscrito Por favor Vamos a buscar otra canción Para Vamos a buscar otra canción Que tengo por acá Vamos con el Comando Vamos a buscar otra canción Bueno mis amigos Ahí vieron Una pequeña pincelada Ya que no puedo dejar la canción Por más tiempo Ustedes saben Por el algoritmo Bueno Nada amigos Dejen sus comentarios Por favor Ayúdenme a subir este canal Ya que Poco a poco Con su apoyo Quiero que este canal Vaya creciendo Para seguir subiendo El video de calidad Como ven acá Ya lo he dicho En varios videos Tengo aquí en el canal Un video de como Tener un equipo De carro De audiocarro en casa Para esto mismo Para que Hagan comparaciones Hagan pruebas Lo que puedan hacerlo También Subiré video De como Setear un crossover Para que eso Cada perilla Cuáles son sus funciones Y Estar resolviendo Mucho contenido Mucho contenido Solamente Me necesito su apoyo Por favor Su comentario Que eso me ayuda muchísimo Su like Para el algoritmo Y Nada amigos Chao Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.